Antes de que en cada mano hubiera una pantalla, solo existía una donde la fantasía era colectiva y se desbordaba en gritos o aplausos. Frente a las imágenes que se proyectaban en el anonimato de una semi-oscuridad, se entrelazaban también historias de alegría, romance y decepciones. Así era la magia del cine. Fue en la Plaza de la Libertad donde los tan pequeños conocieron a principios del siglo pasado por primera vez esta fantástica diversión. Ponen banquias de madera y se pagaban de 10 a 20 centavos la función. Los primeros cines en el puerto eran en un solar grande barriado con cerca de tablas, en un extremo la pantalla y en el otro extremo las gradas para la galería, y en medio bancas de madera para la luneta. Se suspendía la función si llovía y en invierno toda la gente llevaba sus cobijas para el frío. Entre los primeros estuvieron el de la Plaza de los Arrieros, hoy Parque Méndez, y en frente del Politama. Tampico empezó a tener bellos salones de exhibición de películas a partir de los años de 1920, cuando el auge petrolero estaba en su apogeo, surgieron El Alcazar, ubicado en Emilio Carranza y Fray Andrés de Olmos, construido en 1921, de arquitectura estilo morisco, que fue demolido en 1974. Luego surgió el cine Alhambra, que se ubicó a la parte baja de donde ahora está el casino tampiqueño, en la calle Díaz Mirón. Fue construido a principios de los años 20 y fue demolido en 1973. Luego, el cine Odeón, en 1927, donde los tampiqueños conocieron El Cine Sonoro, que se instaló en las calles Canseco y Díaz Mirón. Y en 1928, El Isabel, con su tejado circular de madera. Las salas de cine eran inmuebles elegantes con las últimas comodidades para una experiencia única del espectador, como el Cineteatro Florida, ubicado en la calle Obregón entre Aduana y Juárez, que fue derivado por el ciclón Hilda, y cuando fue vuelto a reconstruir, tomó el nombre de este huracán. Además, en 1944 se inauguró el Cine Encanto, que sustituyó al Teatro Princesa. Fue el primero en tener aire acondicionado, incendiándose el 3 de abril en Viernes Santo, en 1953. Y en 1944, un 27 de abril, también tuvo su primera función el icónico Cine Tampico, con una de las arquitecturas más modernas de su época. El 27 de marzo de 1957, ubicado en la esquina de las calles Colón y Salvador Díaz Mirón, inició proyecciones el imponente Cine Plaza, que tuvo que interrumpirse con la llegada del ciclón Hilda, pero que al concluirse tuvo una capacidad para 2.000 espectadores. La tecnología avanza, y hoy el cine se puede ver hasta en la diminuta pantalla de un teléfono. Pero aún en estos tiempos, llega la nostalgia de aquellas enormes alas que, con su permanencia voluntaria, sus risas colectivas y sus historias contadas con la imaginación y asombro, simbolizaron para muchas generaciones la huida, la fuga, la vida, la libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!